Tomada amaneció la dirección departamental de Francisco Morazán por un grupo de docentes y dirigentes magisteriales que llegaron para demandar los atropellos por parte de su director Mario Quesada en cuanto a los nuevos nombramientos y más de 500 acuerdos que aún no han sido ingresados a la planilla. Lo que conlleva a la falta de pago para estos docentes, indicó Yuri Hernández, dirigente del PRIGMA. Mario Quesada no tiene la capacidad para administrar una dirección tan grande como él es de Francisco Morazán. Por lo tanto, señor ministro de Educación, debe de cancelar, cesar a Mario Quesada del cargo para que no continúen todos estos desmanes que están aquí en la administración que es propia de él. Sara Herrera es una de los tantos maestros que fueron destituidos de su cargo sin respetar el acuerdo establecido y denuncia que las autoridades distritales y departamentales han manipulado los procesos, al igual que la documentación. Ellos están atrasando los procesos y todavía están quitando docentes y no los están colocando en los centros correspondientes. Y yo soy una de las afectadas y me siento mal, soy sin salario, tengo familia que mantener. Entonces necesitamos que nos solventen esta conflictiva. Como injusto, catalogó Mario Quesada las acusaciones que hacen en su contra, ya que en el poco tiempo que tiene de estar en el cargo, ha tratado de hacer bien su trabajo. Nosotros estamos buscando a los mejores profesionales para ello. Incluso los invitamos a ellos que nos puedan presentar los currículum de diferentes profesionales para mejorar esto. Hasta el lugar también se hicieron presentes algunos padres de familia de la Escuela Doctor Ramón Rosa Nº 2 para exigir que le regresen a la directora Juana Manueles, porque no van a permitir que otra maestra ocupe su lugar. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Lilian Flores.